El Señor es contigo Y del Espíritu Santo, Amén Amigos, llegamos a la cuarta plática, a la cuarta charla de esta serie que lleva por título Apremiados por el amor El lenguaje que hemos venido manejando en las tres charlas anteriores Es el de la motivación, el motor, el movimiento Como varios de ustedes quizás se integran a nuestro retiro en este momento Yo creo que es conveniente repasar un poco lo que hemos visto Para que estemos todos ubicados y como se dice en la misma página Lo primero que vimos es que uno en la vida tiene distintas motivaciones Y a uno lo mueven distintas cosas Y vimos que había motores que empujan hacia adelante la vida Pero también hay fuerzas que lo retienen y lo frenan a uno Y comentábamos también en esa primera charla Como hay personas que parece que tienen un motor muy potente, muy resistente Nos apoyábamos en el ejemplo de este gran líder sudafricano Nelson Mandela recientemente fallecido Tal vez la pregunta que se puede subrayar de esa primera charla es ¿Qué hay en una persona para que pueda estar 27 años en una cárcel Sosteniéndose en una lucha que parece absurda? Porque recuerda que cuando metieron a Mandela a la cárcel Él entró con cadena perpetua Es decir, se supone aquí llegaste, aquí te mueres, aquí te pudres, aquí te acabas Y luego hay un detalle Y es que después de esa larguísima lucha contra un sistema injusto Viene otra lucha, la lucha contra el desquite, la lucha contra el odio, la lucha contra la venganza Porque cuando él sale de la cárcel Y poco tiempo después recibe la presidencia de su país Las presiones son inmensas Y una buena parte de esas presiones Son para lograr el desquite Es decir, la gente quiere Los de raza negra Quieren desquitarse Y esa es otra presión que este hombre también resiste Y luego pues está el caramelo del poder El poder tiene su delicia, tiene su encanto Y entonces viene esa otra lucha La lucha contra la seducción del poder Repito, yo no canonizo a Nelson Mandela Sé que él en el curso de su trayectoria política También tuvo acciones violentas Que supusieron la muerte de inocentes El entusiasmo por un personaje de estos no nos debe volver ciegos Hubo gente inocente que murió en actos terroristas Planeados y realizados por la gente de Mandela O sea que presentarlo como un líder pacifista no es cierto Pero no cabe duda En el caso de Mandela Como en el caso de muchos otros líderes Que se trata de una persona que sostiene un combate por mucho tiempo Y nos hemos hecho esta pregunta ¿Cuál es el motor que sostiene a esas personas? ¿En dónde está ese motor? Luego comentábamos también Como hay personas que han dado un ejemplo impresionante Como el caso de la madre Teresa de Calcuta Y también ahí nos preguntamos ¿En dónde está el motor? ¿Qué es lo que sostiene a esas personas? ¿Qué es lo que hace que puedan vencer tantas dificultades? En segundo lugar Hablábamos de el momento en el que el motor se funde Porque así como hay motores muy buenos También hay casos de motores que se funden Entonces ahí era la comparación Con el automóvil que tiene unas instrucciones Así por ejemplo Recordaba el caso de algunos automóviles de motor diésel Que se sabe que tiene que moverse entre dos mil y tres mil revoluciones por minuto Y el conductor tiene que estar atento a eso Pero a veces A veces nosotros No atendemos a las instrucciones del fabricante Que no es fabricante sino creador Porque resulta que Dios también nos ha dado instrucciones para la vida Que en buena parte están sintetizadas en los diez mandamientos Son como las instrucciones de manejo de la vida Y por supuesto hacíamos la comparación ¿Qué absurdo sería que yo comprara un carro diésel De esos que solo pueden andar entre dos mil y tres mil revoluciones por minuto Y empezara yo a decirle al fabricante Bueno este es mi carro, mi carro Yo lo quiero manejar a cuatro mil quinientas revoluciones Pues vas a echar a perder tu carro Por más que sea tuyo lo vas a echar a perder Pero eso es lo que muchas veces hacemos con Dios Dios nos da instrucciones para la vida Y nosotros decimos es mi vida Yo la quiero llevar como a mi me parezca Y reventamos la vida Y se funde el motor Y en tercer lugar Y esa fue la tercera charla Comentábamos sobre la fuente que no se cansa Volviendo un poquito al tema de la primera charla Empezamos con una meditación Sobre aquella escena del Evangelio según San Juan El capítulo 4 del Evangelio de Juan El encuentro entre Jesús y la Samaritana Y como Jesús A pesar de que tiene sed Es el que da el agua viva Porque en realidad Su pobreza lo acerca a nosotros Y luego su riqueza Nos bendice a nosotros O como han dicho otros autores Nosotros le dimos nuestra pobreza Y Él nos ha dado su riqueza Y llegamos a una conclusión Y esa conclusión va a servir de punto de partida Ahora La conclusión es esta Que finalmente Ese motor que no se cansa Y que no se revienta Ese motor no es otra cosa Sino el don de Dios El Espíritu Santo de Dios El poder de Dios Obrando en nosotros Y esa es la idea Que queremos desarrollar en este momento Por eso vamos a hablar Del Espíritu Santo Como el motor de la vida del cristiano Vamos a ver con el favor de Dios Cómo podemos exponerlo Yo tengo que volver aquí A un tema que he comentado En otras oportunidades Y ese tema Lo considero muy importante Porque nos ayuda a entender Cuál es la novedad Del mensaje de Jesucristo Me refiero A la lógica de la transacción Y la lógica de la gratuidad Considero que es muy importante Tener claro esto Porque ahí entendemos Qué es lo que viene a ser El Espíritu Santo a nosotros La lógica de la transacción Es una manera de describir Cómo uno muchas veces Se imagina las relaciones Interpersonales Y se imagina la vida misma La vida humana misma La lógica de la transacción Consiste en esto Yo trato Como me traten Si me tratas bien Te trato bien Si me tratas mal Te trato mal Esa es La lógica de la transacción La llamamos transacción Porque una transacción Es como un intercambio Como un trueque Como las transacciones En la bolsa Yo no voy a llegar A la bolsa de Nueva York O a la bolsa de Bogotá Y decir Mira quiero que me des Doscientas Acciones De Apple No Tú pagas Compras El otro vende Es una transacción Tú das Recibes Es un comercio Pues bien Hay veces que nuestro cerebro Y nuestro corazón Miran las relaciones Con las demás personas Únicamente como una transacción Si te portas bien conmigo No voy a portar bien contigo Si tú me invitas Y eres amable en tu casa Luego yo te invito Y soy amable En mi casa Y así sucesivamente Se mira la vida Como un intercambio Como una perpetua Acción de comercio En la cual Nosotros estamos siempre Dando algo equivalente A lo que recibimos Pero resulta que Jesús Critica Esa manera de obrar La critica Y uno se pregunta ¿Por qué? Por ejemplo Jesús dice Si tú invitas A los que te invitan ¿Qué mérito tienes? Así dice Jesús Es decir Si tú prestas Únicamente al que después Esperas que te preste ¿Qué mérito tienes? ¿Qué es lo que nos quiere Decir el Señor? ¿Cuál es el fondo De su crítica? A ver ¿Qué tiene de extraño? Que si yo tengo Que comprar algo Que vale por ejemplo Cuatrocientos dólares Pues yo doy Cuatrocientos dólares Y me dan Lo que vale Cuatrocientos dólares Y se acabó ¿Cuál es el problema Con eso? ¿Por qué Jesús dice En ese tono ¿Qué mérito tienes? ¿Por qué Jesús critica? ¿Qué es lo que Jesús critica ahí? Bueno Cuando uno Tiene Inteligencia Recursos Fuerza Dinero Talento La lógica De la transacción Le funciona muy bien Es como el que llega A una gran ciudad Y tiene Una buena billetera Las cosas funcionan bien ¿Quieres la mejor habitación Del hotel? Tienes dinero Pagas por eso Lo tienes Todo funciona Es decir Mientras tú tienes Recursos Mientras tienes dinero Mientras tienes amigos Mientras tienes talento Mientras tienes ¿Con qué? La lógica De la transacción Es un encanto Pero ¿Y qué pasa Cuando no tienes ¿Con qué? Pensemos en el caso De una persona Que ha sido infiel Una persona Que ha cometido Una infidelidad Sea hombre Sea mujer Ha lastimado A su pareja Entonces ¿Ahí qué sucede? Es decir En la lógica De la transacción Existe algo Que se llama Perdón Y uno examina Y uno dice Pues propiamente Perdón No Porque la lógica De la transacción Tendría que decir esto Tú fuiste infiel Conmigo Luego yo voy a ser Infiel contigo Es decir Lo de la ley Del talión Ojo Por ojo Diente Por diente En la lógica De la transacción Propiamente No existe Perdón Existe Desquite Existe Venganza Y ahí uno Empieza A darse cuenta Que hay algo Que no anda Muy bien Porque ¿Quién de nosotros No ha necesitado Ser perdonado Alguna vez En la vida? Yo creo que Todos hemos Necesitado El perdón Además Ya hay muchos Psicólogos Que han Dicho Muy claramente Que por ejemplo Las relaciones De familia Y las relaciones De pareja No pueden funcionar Sin el perdón El perdón Es indispensable Muchas veces El perdón Mutuo Porque resulta Que lo que tú Me has hecho A mí me ofendió Lo que yo te he hecho A ti te ofendió Pero lo que tú Me hiciste No es igual A lo que yo te hice Eso quiere decir Que yo necesito Que tú me perdones Y tú necesitas Que yo te perdone Y en la lógica De la transacción La única respuesta Sería Tú me fallaste Espera Que ahora te voy A fallar yo Para que sepas Cómo se siente Uno dice Hay algo Que no funciona En la lógica De la transacción Pero ahora Supongamos Que me sucede Algo Algo Que me impide Responder En el mismo nivel Supongamos Por ejemplo El caso Que suelo Mencionar El caso De una Muchacha Que tenía Su grupo De amigos Y todo el mundo Le gustaba Estar con ella A ver Era joven Era bonita Era muy agradable Era una cajita De risa Muy buena amiga Muy simpática Es decir Hombres y mujeres Se sentían Muy a gusto Con ella Tenía todo Para que la gente Se sintiera Muy bien A su lado Pero esta muchacha Tiene una enfermedad La enfermedad Se desarrolla Tiene una especie De tumor Una especie De cáncer Y entonces Resulta que Que ya ella Pues ya no es tan bonita Se le cae su cabello Se le daña su piel Ya su figura No es agradable Ya no se la pasa riendo Ya sus temas No son los temas De moda Ya tiene que hablar De unas medicinas Raras Impronunciables Que no se consiguen Y tiene que quejarse mucho Y entonces Ella empieza a descubrir Que a medida Que es menos simpática Tiene menos amigos Y esa es la lógica De la transacción Es decir Tú antes eras muy agradable Ahora estás muy fea Así de sencillo Es decir Yo por qué tengo Que seguir riéndome contigo Si ya tú no me haces reír Esa es la lógica De la transacción Antes era Muy hermoso verte Ahora Da pena verte Entonces fíjate Que la lógica De la transacción Abandona A la gente Exactamente En el momento En que más Necesita ayuda Y eso fue Lo que se dio cuenta Esta muchacha Que tuvo una experiencia De conversión Porque ella se fue Dando cuenta Que sus amigos Y sus amigas La fueron abandonando Uno a uno ¿Por qué? Porque ya no era interesante Porque ya no era bonita Porque ya no era agradable Porque ya no tenía La chispa Que antes tenía Porque Porque ya no podía dar Y ahora que ya no podía dar ¿Qué dice la lógica De la transacción? Si no puedes dar No esperes Recibir Esa es la lógica De la transacción Y ustedes ya ven Para donde va esto Pensemos en el caso De la persona Que llega a una edad Avanzada La persona Que va llegando A la vejez Así no tenga Ninguna gran enfermedad Usualmente Es menos simpática Es menos bonita Y parece que Todos los que estamos aquí Incluidos los más jóvenes Vamos Para allá Todos vamos para allá Si no es que hemos llegado Dice aquí mi amiga Todos vamos para allá Entonces claro Que agradable es tener En una reunión A una persona Que es simpática Que sabe echar El chiste Que se ríe Que motiva a todos Que es el alma De la fiesta Pero toma a esa persona Y traslada en el tiempo 30 años Y te encuentras A uno de esos De la edad de plata O la edad de oro Que empiezan a repetir Los mismos chistes Las mismas historias Y tú no has visto En la familia Cuando una persona Cuando el abuelo Muy muy mayor Dice Ah eso me hace acordar Y todo el mundo Otra vez va a salir Otra vez la historia Si si abuelito Cuando estuviste En el ejército No no Pero déjame contar Que ya Ya sabemos abuelito Cállate Ya no eres interesante No entiendes No eres interesante Los interesantes Somos nosotros Los bonitos Cierto que suena horrible Esa es la lógica De la transacción Además la lógica De la transacción También dice Que si yo no puedo Sacar ningún provecho De un feto Yo lo puedo matar Alguien decía Si los fetos Pudieran botar No existiría el aborto Como el feto No puede aportar nada De hecho Lo que puede aportar El feto Es material orgánico Y parece que hay empresas Que están utilizando Material orgánico Para cosméticos Para bebidas Y para otras cosas Es decir Usted se ha preguntado Que sucede Con todos los fetos De los abortuarios Uno dice Pues ya los mataron No pues ya los mataron No ese es material Útil Y ese material Lo usan Como es material útil Lo usan Lo usan Para que? Para distintas cosas Entonces Que pasa Que es lo malo De la lógica De la transacción Lo malo es Que cuando estés En tus horas Bajas Cuando más Estés necesitando No vas a encontrar A nadie Y no va a haber Quien te ayude Entonces Que fue lo que descubrió Por ejemplo La muchacha De la enfermedad esa Cuando vio que todas sus amigas Con las que se sacaban Todas las fotos De Facebook Cuando vio que todas sus amigas Desaparecían Porque quien se quiere tomar fotos Con una cancerosa Ese es el punto Yo quiero tomarme fotos Con quien? Pues con los importantes Con los bonitos Con los que son de mi mundo Con los que son de mi cuerda Con los que piensan como yo Con los que son como yo Entonces Quien quiere tomarse fotos Aquí yo con mi prima A punto de morir No, no Eso no puede ser Eso no puede ser Entonces Mi prima Ya no existe En mi Facebook Mi prima Ya no existe En mis conversaciones Mi prima Ya no existe Ya no existe Ya no existe Prima Porque no me muere Mejor dicho Claro Esa es la lógica Y eso es lo que sienten Las personas Eso es lo que sienten Y eso es lo que siente el anciano Yo estorbo en todas partes Porque se lo hacen sentir Yo estorbo en todas partes Nadie quiere oír mis historias Nadie quiere saber quién soy Nadie quiere saber si sufro Si no sufro Nadie le interesa ¿Qué siente esa persona? Denme permiso A pegarme un tiro Ya se acaba esta cosa Eso es lo que sienten Y la gran respuesta De algunos gobiernos Es Oiga Aprovemos la eutanasia Que triste Entonces Jesús Que sabe muy bien Cómo es la naturaleza humana Jesús sabe Que la lógica De la transacción Termina destruyendo Al ser humano Porque la lógica De la transacción Solo funciona Cuando estés bien Y que estés bien En todo Que tengas buena plata Que tengas buena salud Que tengas buena presencia Que tengas buenos amigos Porque si te falla algo de eso Ya eres menos interesante Ya eres menos útil Ya no sirves ¿Qué propone Cristo En lugar de la lógica De la transacción? Pues es la lógica Del Espíritu Por eso la primera palabra Que aparece aquí Es la palabra don La palabra regalo La maravillosa Acción del Espíritu Santo La maravilla Que propone Jesucristo Es esta Que nosotros Descubramos También en nuestras Horas malas ¿Cuáles son las horas malas? Cuando estoy débil Cuando estoy caído Cuando estoy endeudado Cuando estoy en pecado Cuando me he equivocado Esas son las horas malas Y si nosotros Miramos el Evangelio Vemos que el derroche Del amor De Jesucristo Es sobre todo Para esas personas Los que no cuentan Los que no importan Los que no son atractivos Los que no son útiles Los que son despreciados Esos son Los primeros Destinatarios Del amor ¿Quiere eso decir Que la preferencia De Cristo Por estas personas Que podemos De una manera Genérica Llamar a llamar Los pobres Los marginados Los excluidos ¿Quiere eso decir Que Cristo Ama a los pobres Y detesta a los ricos? No Lo que quiere decir es Que Cristo ama a todos Pero el rico Está tan ocupado Asistiendo a las fiestas De otros ricos El bonito Está tan ocupado Sacándose fotos Con los otros bonitos El inteligente El inteligente Está tan ocupado Sosteniendo discusiones Con los otros inteligentes El aristócrata Está tan ocupado Fundando un club De aristócratas Que esos No tienen tiempo Para Cristo No les interesa Cristo Porque se sienten Fuertes En su plata En su familia En sus títulos En sus En sus Talentos Talentos Por eso El corazón Mismo Del evangelio Son las bienaventuranzas Bienaventurados Los pobres ¿Qué es lo que hace Bienaventurados A los pobres? No es una opción Económica Al estilo Marx ¡Claro que no! Bienaventurados Los pobres Porque los otros Los que se creen Ricos Están tan ocupados Pagándose Invitaciones Los unos A los otros Están tan felices Sintiéndose Nosotros somos Los listos Los talentosos Los inteligentes Los bonitos Los poderosos Los que si sabemos Están tan ocupados Están metidos en eso Que llega el regalo Del amor de Dios Llega el regalo Llega el don De Dios Y no tienen como recibirlo Por eso también dijo Cristo Que prostitutas Y recaudadores De impuestos Van delante de todos Al reino de los cielos Quiere decir eso Que es bueno ser Prostituta O es bueno trabajar Para el imperio enemigo Por supuesto que no Lo que está diciendo Jesucristo es Que esas personas Son usualmente Las primeras En darse cuenta Que están viviendo mal Son las primeras En darse cuenta Que realmente necesitan Y el que se da cuenta Que realmente necesita Es el que primero recibe Porque el que se siente Muy fuerte En su virtud Como se creían Los fariseos El que se siente Muy fuerte En sus estudios Como se creían Los escribas El que se siente El que se siente muy fuerte En sus amistades Como se creían Los herodianos El que se siente Muy fuerte En su riqueza Y en su política Como se creían Los saduceos El que se siente Muy fuerte En su santidad Como se creían Como se creían Los esenios Esos que se creen Fuertes Se quedan sin nada Se quedan sin nada Porque el que cree Que ve No se da cuenta De su ceguera Entonces El primer lenguaje Que trae Cristo El lenguaje De su amor Es el lenguaje De la gratuidad Y por eso Entendemos Que Cristo Critique De esa manera Tan fuerte El lenguaje De la transacción La lógica De la transacción Lo que nos está diciendo Cristo es Si tú crees Que a base De dar Y recibir Lo mismo Se construye Una vida No has entendido Nada De lo que es La vida humana Uno podría traducir Una traducción Muy libre Uno podría traducir La expresión Que mérito tienes Que aparece En el evangelio Uno la podría traducir Por una expresión Muy castellana Que yo creo Que suena Igual En todos Nuestros países Esa expresión Es esta No estás Haciendo nada Si tú Estás invitando Siempre A los mismos Que te invitan No estás Haciendo nada No estás Avanzando No estás Yendo a ninguna Parte Entonces Lo que está Diciendo Jesús Es que la vida Avanza La vida Se mueve Cuando tú Número uno Descubres Que has sido Amado Por encima De toda Razón No hay nada Más Hermoso No hay nada Más Poderoso No hay nada Que le dé Tanto soporte Al ser humano Como poder decir Con la boca llena Dios me ama Y me ama Porque sí Porque sí Eso es lo que da soporte Es decir Dios me ama Porque Él es bueno No me ama Porque yo Sea bueno Porque si el amor De Dios Dependiera De que yo Fuera bueno En el momento En el que yo falle Y ciertamente Yo fallo Se acabaría su amor Es decir Si el amor De Dios Fuera una transacción Óyemelo muy bien Si el amor De Dios Fuera una transacción Estaríamos perdidos ¿Por qué? Porque nosotros fallamos Entonces lo que viene A contarnos Cristo Es como es Dios En verdad Y lo que nos está Diciendo Cristo Es que el Dios Verdadero El Dios De verdad No nos trata Como una transacción Y entonces Ese despliegue Del amor Viene a sanar Las personas El que recibe Ese amor Se sana Ese es amor Que sana ¿Por qué sana? Porque mira Cuando uno tiene una deuda Que no puede pagar Durante demasiado tiempo Uno se puede enfermar De eso Y uno se puede morir De eso Uno se puede morir De eso Cuando Dios En la persona De Jesucristo Nos manifiesta Ese amor De gratuidad Cuando nos entrega Ese volumen De amor Entonces Entonces Nosotros Nos sanamos Eso es El perdón Eso es La sanación Es una Sobreabundancia De amor Que recubre Que transforma Que levanta Que bendice Hay un nombre Para esa manera De amar El Papa Francisco Quiere que utilicemos La palabra Misericordiar Una palabra tan rara Se la inventó Él Otros dicen que Esa palabra Se utiliza En algunos círculos En Buenos Aires Y que es parte Del famoso Lunfardo Una especie De dialecto Que es común Allá en En algunos medios Argentinos El lunfardo Pero es Es eso Es decir Misericordiar Misericordiar Es Amar Con abundancia Más allá De lo que el otro Se merece Poner Como medida El amor Para los que están Tomando apuntes Que gracias a Dios Son varios Hay otros Que yo creo Que no han abierto La libreta Porque la van a vender Yo creo que hay gente Que va a vender La libreta Queremos decirles El Padre Antonio Y yo Que no les tenemos Resentimiento Si realmente Tienes que vender Tu libreta Nosotros Con mucho cariño Decimos Ok Ok Está bien Pero para los que Están escribiendo Es muy importante Esa frase Muy importante El amor De misericordia Ama No según El tamaño Del mérito Sino según El tamaño De la necesidad Mira Eso Eso le llena Uno El alma De gozo Dios me ama No según El tamaño De mi mérito Sino según El tamaño De mi necesidad Y sabes ¿Y sabes cuál es el tamaño En tu corazón Espiritualmente Metafóricamente hablando Dejo un enorme 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 vacío Que es su casa Él ya dejó Él ya dejó hecha Su casa Y así Naciste Y así Creciste Y así Vives Y tú tienes En tu corazón Simbólicamente hablando Metafóricamente hablando Un espacio gigantesco Que sólo Dios Puede llenar Y entonces ¿De qué tamaño Es el amor Que Dios me tiene? Es del tamaño De ese Espacio De ese Abismo De ese Gigantesco Colosal Hueco Que Él dejó Y que nunca Lo podrá llenar Nada Ni nadie Cualquier otra cosa Que tú pongas ahí Será un ídolo Y no podrá llenarte Sólo Dios Podrá llenarlo Entonces El amor De misericordia El amor Que toma como medida La necesidad Y no como medida El mérito ¿Cuál es el amor Que toma como medida El mérito? El amor De ¿De qué? De transacción Me encanta Estos oyentes Despiertos Que no se dejaron Afectar por el almuerzo Porque yo veo Gente afectada Por el almuerzo ¿Cómo se les nota? Porque empiezan A probar todo El amor De misericordia Es el amor Que proviene De la abundancia Del espíritu Y es el amor Que toma como medida La necesidad Del otro No como medida La capacidad Mía Ni como medida El mérito Del otro Ni siquiera Toma como medida La posibilidad Del mundo Del universo De la naturaleza Es que mira Lo profundo Que es esto Y mira Lo bello Que es Cuando uno ama Uno puede tomar Las siguientes medidas Yo puedo amar Según Mi capacidad Yo puedo amar Según lo que el otro Se merece Yo puedo amar Según Lo que La naturaleza Concede O yo puedo amar Según lo que el otro Necesita Cuatro medidas Me imagino que estarán Escribiendo Rápidamente Las cuatro medidas Del amor Eso es un tema Nuevo Estamos trayendo Aquí para este retiro Tema nuevo Cuatro medidas Del amor Las cuatro medidas Del amor Son Amo Según Mi capacidad Amo Según Lo que el otro Se merece Amo Según La naturaleza Según Lo que permiten Las leyes De la naturaleza Y amo Según La necesidad Del otro A ver si las dije bien Mi capacidad El mérito Del otro Fue el segundo ¿Ya lo escribieron? El segundo Es el mérito Del otro Lo que se merece El tercero Es según Las leyes De la naturaleza Y el cuarto Es Según La necesidad Del otro Entonces vamos A ver ejemplos De esos amores Para entender Cómo es que funciona Esto de la vida En el espíritu Entonces Nos encontramos El ejemplo Que comentaba ayer Aquella mujer Que se dio cuenta De la infidelidad Del esposo Pero al mismo tiempo Siente una compasión Muy grande Por la niña Que nació De esa infidelidad Y decide finalmente Criar a esa niña Que no es hija suya Sino hija de la mujer Con la que el esposo Tuvo Una infidelidad Es algo Que realmente Está por fuera Me parece Está por encima De lo que Usualmente El promedio De amor Da Examinemos Ese caso Yo estoy seguro Que muchas mujeres Mujeres casadas Mujeres casadas Que son madres Dirían lo siguiente Me parece Muy admirable Lo que ella hizo Pero yo no soy capaz De eso La felicito Pero yo no soy capaz De eso ¿Qué quiere decir? Que ahí ponemos En primer lugar La capacidad Lo que yo soy capaz Miremos un segundo ejemplo Miremos el caso De ese esposo Que cometió Esa infidelidad Y entonces Le pide perdón A la esposa Y la esposa dice Realmente Ni como me has tratado Ni como has vivido Tú te mereces Que yo te perdone Ahí ella puso Como límite La segunda medida Son cuatro medidas Yo espero Que ustedes tengan Una memoria impresionante Por lo menos Veo que hay gente Que se concentra Y me mira Yo quiero recordarles Que pueden parpadear Entonces seguimos Primer ejemplo La mujer que dice Sí, admirable Lo que dicen De esa otra señora Pero yo No soy capaz De eso Segundo ejemplo Sí, tú necesitas Perdón Pero tú no te mereces Que yo te perdone Tercer ejemplo Resulta que En el siglo XVI Nos encontramos A un hombre Llamado Martín Un religioso Que no era sacerdote Martín de Porres Se llamaba él San Martín de Porres Lo llamamos San Martín de Porres Atendía a muchos Enfermos En Lima Pero resulta Que había muchos Enfermos Y había muchos Heridos En muchos otros Lugares del mundo Entonces Estando en Lima Acuérdate Que en aquella época Uno de los grandes Imperios del mundo Era España Entonces Había españoles En muchas partes Del mundo También en África Y muchos de esos Que estaban en África Pues estaban también Enfermos O heridos Y Martín se entera De que hay enfermos Y heridos En África Pero Martín vive En Lima Y los enfermos Están en África Entonces Martín está gastando Casi todo su día Y casi toda su noche Atendiendo enfermos En Lima ¿Yo qué hago Con los enfermos De África? Pues no se puede Hacer nada ¿Por qué? Porque la naturaleza Las leyes de la naturaleza No permiten Que yo vuele A las dos De la mañana Llegué a África A las dos y cuarto Atienda enfermos Y me devuelva No se puede No puedo estar En dos partes al tiempo Eso se llama Los límites De la naturaleza Los límites De la física Si quieres O sea El amor Ahí tiene un límite Mi día No tiene más horas Ya no puedo hacer más Esto es todo Lo que yo puedo hacer Pero ahora Viene el cuarto El cuarto es Amar No con la medida De mi capacidad Ni con la medida De lo que el otro merece Ni con la medida De las leyes De la física Sino amar Simplemente Porque el otro Lo necesita Y entonces Encontramos Que resulta Que Martín de Porres Sentía tanta compasión Pero tanta Pero tantísimo amor Pero tantísimo Que Dios le concedió Un milagro muy extraño Que se cuenta De muy pocos santos Otro ejemplo Es el Padre Pío Padre Pío De Pietrelchina Ese milagro Se llama Bilocación Eso quiere decir Que es un amor Tan grande Que quiere satisfacer Tanto las necesidades De otro Que aunque las leyes De la física Lo impidan Pues se revientan Las leyes De la física Ese es un milagro Es un milagro El amor De misericordia Es mayor Que las leyes De la física Se supone Se supone que un cuerpo No puede estar En dos lugares Al mismo tiempo Pero Martín de Porres Según testimonios Jurados Fue reportado En dos lugares A la vez Y no dos lugares Cercanos siquiera Eso le pasó En Lima Y eso le pasó Es decir Ese milagro Se cuenta De haberlo encontrado En dos sitios En la misma ciudad Y también De estar en dos sitios En distintos continentes África y América Es decir Que el amor De misericordia Es más grande Que las leyes De la física Y el amor De misericordia Es mayor Que lo que El otro Merece Y el ejemplo Más hermoso Lo tenemos En el capítulo 15 De San Lucas La parábola Del hijo pródigo Ahí lo tenemos Cuando ese muchacho Vuelve a casa Se merece Él tiene claro Lo que se merece Acuérdate que Él venía pensando Voy a volver Donde mi padre Y le voy a decir Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no Merezco Ya no Merezco Que me trates Como un hijo tuyo Trátame Como uno De tus jornaleros Ya no merezco Él tiene claro Pero el amor Del papá Que dice Espérate Tú Calla Yo creo Que esa traducción La hizo algún español Calla Calla Tú no sabes Nada Seguramente Le dijo Mira De eso Nada Calla Tú ponte Este anillo ¿Qué significa el anillo? La dignidad La dignidad de hijo Tú ponte este anillo Y después de un buen duchazo Que fue lo que no dijo Cristo Porque el tipo venía oliendo A desastre Y después de un buen duchazo Te pones El vestido De fiesta Y aquí vamos A celebrar Así que Traigan las empanadas Bueno No dijo eso Aquí vamos a celebrar ¿Eso qué quiere decir? Que te amo Por encima de qué? ¿Por encima de qué? De tu mérito De lo que te mereces Te amo por encima De las leyes de la física Te amo por encima De tu mérito Por supuesto Cuando se trata de Dios No podemos decir En boca de Dios Te amo por encima De lo que yo puedo Porque lo puede todo Pero si pensamos En lo que es el ser humano Entonces si encontramos Que el ser humano Puede amar por encima De su capacidad Como el amor A los enemigos Que cosa tan impresionante Por ejemplo Leer El testimonio De los mártires jesuitas En el Japón Para burlarse de ellos Y para ridiculizar La religión cristiana Los torturadores japoneses Decidieron crucificarlos Para que murieran La misma estúpida muerte Que ellos decían Que había tenido El fundador de su religión Entonces los crucificaron Y estos crucificados Cuando iban a crucificar A uno de ellos Que era japonés De nacimiento Entonces empieza A hablarle A sus compatriotas Pero lo impresionante Es que lo van a matar Y este les habla Con un amor Yo digo Eso solo lo puede hacer Dios Mira el amor Con el que les habla Llegado a este momento De mi vida Estoy citando casi textualmente Llegado a este momento De mi vida Nadie creerá Que voy a ocultaros La verdad Pues es bueno Que se sepa Que el camino De la verdad Es el que enseñan Los cristianos Y por el muero Con gusto Es decir El aprovecha Su propia muerte Como una última Y sublime Predicación Para los otros Eso es amar Por encima de que De la De la capacidad Ya te aprendiste Las cuatro medidas Ese tema De las cuatro medidas Yo no lo había dado En ninguna parte Es una de las primicias Para Bernersville Estado de New Jersey Zip Code 07924 Las cuatro medidas Es que es muy hermoso Porque es para entender esto Para entender Que significa amor aquí El amor Con el que Dios Nos ama Es un amor Por encima Por encima De la capacidad Que uno tiene Por encima De lo que uno Se merece Por encima De lo que permiten Las leyes De la física Ese es el amor Que Dios nos tiene Cuando uno Entiende esto A uno no le cuesta Trabajo Adorar la Eucaristía Mira Yo leo esto Y yo digo Aquí está descrito El amor El amor De Jesús En la Eucaristía Con el debido Respeto Para las demás Confesiones Cristianas ¿Cómo se les ocurre Negar la Eucaristía Por Dios? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuál es el problema Con la Eucaristía? Que ¿Cómo va a estar Cristo? Que Cristo Que ¿Cómo va a reemplazar? Que la sustancia No lo compliques Tú no conoces Que hay un Dios Que está por encima De las leyes De la física No te han contado Eso nunca No te han contado Que hay un Dios Que ama por encima De lo que tu cabeza Puede entender Ya San Atanasio Se quejaba En su época San Atanasio Estamos hablando Del siglo IV Hace bastante tiempo San Atanasio decía Hay algunos Que se la pasan Preguntando ¿Y esto cómo puede ser? ¿Y esto cómo puede ser? Y San Atanasio Se burla y dice Como si solo pudiera ser Lo que ellos pueden entender ¿Esto cómo puede ser? Pues la virginidad perpetua Puede ser Y la inmaculada concepción Puede ser Y la Eucaristía Puede ser Porque Dios No está atado Por las leyes De la física En el segundo tomo De los tres tomos De Jesús de Nazaret La trilogía del Papa Benedicto El segundo tomo Es el más cortico Creo que es el más cortico Segundo tomo Es el que habla De la infancia de Cristo Y en el segundo tomo Nuestro muy recordado Y muy amado Papa Benedicto Habla sobre el nacimiento La concepción Y el nacimiento Virginal de Cristo Y entonces dice Hay mucha gente Que tiene mucho problema En admitir eso Que Cristo fue concebido No por relación Entre hombre y mujer Sino de una manera Completamente Distinta Es un milagro Del amor La concepción De Cristo Y dice Y la gente Lo niega Pero hace esta reflexión Nuestro muy querido Papa Benedicto ¿Por qué se le quiere Quitar a Dios El derecho De obrar Sobre la materia? Un Dios Que no pudiera Obrar Sobre las cosas Materiales Ni siquiera Sería Dios Dios está Por encima De Por encima De Entonces cuando aquí Hablamos de amor Hablamos de ese amor De ese Que está por encima El amor Que resucita Muertos El amor Que cura Del cáncer El amor Que transforma Vidas El amor Que perdona Pecados El amor Que le da Un nuevo Comienzo A tantas Personas Yo he conocido Médicos Que dicen Este caso No se puede Hacer Nada Pero se hace Oración Y Dios Si pudo Hacer algo Y yo he conocido Psicólogos Que ven una pareja Muy herida Muy lastimada Y dicen En ese caso No se puede Hacer nada Pero llega Dios Y si se podía Hacer algo Nuestro Dios Como decía Un predicador Con tanta Elocuencia Nuestro Dios Es especialista En imposibles Es especialista Y tenemos que Tenemos que Tenerlo claro Yo por ejemplo Encuentro muy difícil Entender Como es que hay sacerdotes Que niegan milagros Yo no Me queda muy difícil Eso Porque te cuesta Trabajo Creer que Dios Puede curar A un paralítico Tú no celebras Misa hace Cuantos años No pues esta mañana Celebré misa Bueno Y que es lo que pasa En la misa O sea Si vamos a ser serios Que es lo que pasa En la misa Estás diciendo Que eso ya no es harina De pan De trigo Eso ya no es harina Estás diciendo Que es el cuerpo de Cristo ¿Lo crees o no lo crees? Pues claro que lo creo Bueno eso Si tú admites Que eso es posible Dime si ese no es milagro mayor Que un ciego se cure O que un leproso se limpie Entonces El tema de las cuatro medidas Nos ayuda a entender Que es lo que hace El Espíritu Santo En nosotros Y por eso El tema de las cuatro medidas Es también lo que necesitamos Para entender La moral cristiana Porque resulta Que hay algunos Que quieren definir La moral cristiana Únicamente A la altura De lo que alcanza Nuestra humanidad Corrompida por el pecado No La moral cristiana Se define No por lo que alcanza El hombre herido Por el pecado Sino lo que alcanza El hombre sanado Por la gracia No pertenece A la moral cristiana Perdonar a los enemigos Claro Y perdonar a los enemigos Es lógica De la transacción Nunca Por eso hay un dicho De un país Que no es Colombia Un dicho que dice Al enemigo Ni agua Claro Al enemigo No se le da nada Que se pudra Y que se muera Y cuanto antes Mejor Entonces No pertenece A la naturaleza humana Herida por el pecado El perdón Eso no pertenece Que estoy diciendo Con esto Que hay cosas Que solo se entienden Cuando estás ardiendo Cuando Cuando estás ardiendo Mire Una de las artes manuales Que yo más admiro Es La forja Eso de tomar metal Y darle una forma A mi eso me parece Es que hay gente Que hace cosas Como es posible Que domestiquen Tanto Con lo duro Que es el metal Y logran hacer Rosas Y árboles Y rostros O sea Obligan al metal A que les obedezca A mi me encanta La forja Como especie De sobrino O sobrina De la forja Está este tema De los vitrales Que también Me gusta muchísimo Lo que se logra hacer Es maravilloso Pero todo eso Solo lo hace El milagro del fuego Si tu miras Yo no se si alguno Haya tenido Hierro Como se da en la naturaleza El hierro Si tu lo sacas De la mina Más parece una piedra Eso no parece metal Ni siquiera tiene brillo La mayor parte De las veces El hierro Viene contaminado Una cantidad de cosas Y oxidado Y de todo Eso no parece Ni siquiera metal Pero el fuego Hace la maravilla Entonces claro Si yo tomo Esa piedra Recién sacada De la mina Y yo digo Bueno esta piedra Vamos a que esta piedra Parezca una rosa Eso no se logra Pero el fuego El fuego hace Que de ese hierro Pueda salir La figura De una rosa Entonces una cosa Es el hierro Sin fuego Y otra cosa Es el hierro Con fuego Una cosa Es tu corazón Sin espíritu Y otra cosa Es tu corazón Cuando lo llena El espíritu Porque cuando A tu corazón Lo llena El espíritu Tu descubres Que creer No solamente Es posible Sino que es forzoso Por eso decía El apóstol San Pedro Nosotros no podemos Callar Tenemos que obedecer A Dios Antes que ustedes Pues los vamos A matar Pues matennos Pero no nos vamos A callar Que le había Pasado a él Había pasado por él Por el fuego Entonces Por eso hay gente Que está diciendo Que nuestra iglesia católica Está muy bien Que se necesitan Argumentos Y se necesitan Razones Pero muchas veces Las razones Son en frío Y se logra Muy poco Muy poco Yo no es que vaya A desacreditar Ni que le vaya A quitar fuerza Ni importancia Por ejemplo A los que preparan Las largas Argumentaciones Para defender La vida humana En contra del Aborto Voluntario Por supuesto Esas argumentaciones Tienen un valor Pero llegan A un corazón Frío Y ese corazón Frío No cede Fuego Fuego Necesitamos Este fuego Y ese fuego Es el que hace Que uno sienta Como dicen Las constituciones De nosotros Los dominicos Hablando de otro tema Que uno sienta Como por instinto Espiritual Uno sienta Oye Es repugnante Siquiera imaginar Que se va a hacer Un aborto Y así con otros temas El tema De la homosexualidad Tú les puedes Presentar libros Enteros Y estudios Y muchísimas cosas Y entonces Ellos que hacen Sacan otros libros Con otros estudios Y otras cosas Y tú les dices Un niño Necesita Papá y mamá Y ellos te dicen No, tenemos un estudio De la universidad De no sé dónde Y según ese estudio No sé cuántos niños Criados Por no sé qué parejas Fuego Fuego Yo no estoy diciendo Que se abandone La lucha argumentativa O la lucha legal Esa hay que hacerla Pero lo que cambia Al mundo No es tanto eso Los cristianos Cambiaron el mundo Porque traían Este fuego Y ese fuego Es el que hace Que una persona Sintiéndose Tan amada Pueda encontrar La brújula De su propio amor El drama El drama que yo encuentro Por ejemplo Hablando de De los homosexuales Hombres o mujeres El drama que yo encuentro Es que para muchos De ellos El único Oiga la palabra Que voy a utilizar El único Rescoldo De amor Que han encontrado Es su pareja El único pedacito De amor Que han encontrado Es su amiga Lesbiana Es la única persona Que ha tenido tiempo Para mí Es la única persona Que me ha consentido Es la única persona Que ha tenido un detalle Es la única persona A la que yo le importo Claro Una persona de esas Oye la enseñanza De la iglesia Sobre todo Si esa enseñanza Se presenta sin fuego Y se presenta simplemente Como dura Es la ley Pero es la ley Una persona de esas Una lesbiana de esas Escucha esa palabra Y dice O sea ¿Tú quieres que yo abandone Lo único que me ha dado Algo De cariño Algo de atención Por supuesto Es imposible Dejar la vida homosexual así Pero si esa misma persona Sea hombre o mujer Llega a conocer El amor de Dios Y si esa misma persona Está en una comunidad cristiana Que no le tolera Pero si le respeta No le tolera su comportamiento Pero si le respeta Como persona que es Si ese amor va llegando Si esa persona Se siente sostenida Por un tejido de amor Esa persona Empieza a sentir Que ya no tiene La presión Es que la mayor parte De los homosexuales Hombres o mujeres Que yo he conocido Realmente se sienten Presionados A llevar la vida Que llevan Porque es lo único Que han encontrado Es que no han encontrado Más Yo tuve una serie De predicaciones Este año Precisamente En la iglesia De San Patrick Allá en Miami Un retiro Un retiro De cuaresma Que tuve allá Ese está disponible En internet Sería muy bueno Que ustedes Si están interesados En este tipo de tema Lo buscaran La palabra clave Es la palabra Naufragio Muchísima gente De la que está En la droga De la que está En el alcohol De la que está En relaciones Homosexuales Está como el náufrago Que trata de agarrarse De algo Entonces imagínate Una lesbiana De estas Que siente Que se agarró Por fin De algo Y tu le dices No suéltate eso No puedo No puedo Y no quiero Vete Déjame tranquila Que va a ser No la estoy Justificando Estoy diciendo Que a base De solas razones Frías razones Fríos argumentos No se cambia La vida De un drogadicto No se cambia La vida De un adúltero No se cambia La vida De un alcohólico No se cambia La vida De un promiscuo No se cambia La vida De un homosexual Que practica Su homosexualidad Es esto Es el fuego Ayer mencionábamos El capítulo cuarto De San Juan Esa era una mujer Obsesionada Con los hombres Ella era Hombre dependiente Y hay mujeres así No pueden andar Sin hombre Con sexo Sin sexo Pero no pueden andar Sin hombre Y uno las conoce Y terminaron Con el novio Y duran Dos semanas Tres semanas En una crisis Nerviosa Espantosa Ella tengo Otro hombre Ya otro hombre Hay mujeres Que son hombres Dependientes Mucho se habla De la dependencia De los varones Hacia el sexo Pero hay muchísimas Mujeres Que tienen una dependencia Hacia el hombre Enfermiza Horrible Horrible No pueden testar Sin hombre No sienten Que valgan nada No sienten Que puedan hacer nada No sienten Que encuentren Ningún sabor a la vida Si no tienen un hombre Para el cual ser Importantes O lo que sea Bueno una mujer De esas Era la samaritana Y esta mujer Ya llevaba cinco En la cuenta Y ya iba por el sexto Ya casi coronamos Decía ella Ya iba por el sexto Y se encuentra Con Jesús Y se acaba La cadena Ya no más Ya no más Sanada Ese es el fuego Y una palabrita Sobre el último término Que está escrito aquí El viento El viento Porque ese mismo espíritu Que te transforma Como el fuego Te lanza Como el viento Para que tú le cuentes A otros también Para que tú ames Como otros Para mí Un gran ejemplo Es el apóstol San Pablo Cuando él dice A una de estas comunidades Queríamos Entregarles A ustedes Queríamos Entregarles Yo quería Entregarles No solamente El evangelio Yo quería Entregarles Mi vida Es una pura Declaración De amor Yo quería Entregarles A ustedes No solo La palabra Del evangelio Yo quería Entregarles Mi vida Oye ¿Tú te imaginas Que nosotros Tuviéramos Obispos así? ¿Te imaginas Que tuviéramos Sacerdotes así? Que la iglesia Católica Se llenara De sacerdotes Con ese corazón Que dijeran Es que Es que yo quisiera Entregarles No solamente El evangelio Yo quisiera Entregarles Mi vida entera Te cuento Que nuestra iglesia Se renueva Con poder A partir de eso Pero se necesita Este viento San Pablo Sentía Un poder Sentía Un empuje El amor De Cristo Nos urge Caritas Christi Urge Nos Dice la solemne Traducción De la vulgata El amor De Cristo Nos empuja Nos urge Nos apremia Nos apremia El amor Eso le pasa A la persona Que ha sido Transformada Y por eso Esa persona Esa persona Siente Que es Su deber Y siente Que no está Haciendo Nada Extraordinario Porque Siente Ese Viento Don Amor Fuego Viento Son algunos De los nombres Más hermosos Del Espíritu Santo De Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Más hermoso El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Gracias.